Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis cienes Yo soy la reina de los nendes, mi gente no se detiene Y a quien nadie se quiere As soon as I walk in, boy start they talking, right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, violence to Mexico Y donde está un gigante, me pongo el atento Y donde está un gigante, un, dos, tres, vamos Esquina, esquina, de ahí nos vamos, el mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos, y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba así, no se detiene a la de los nendes Y donde está un gigante, me pongo el atento As soon as I walk in, with me Este en día, me pongo el atento No, 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 no No, 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 no El atento para arriba así, nos vamos ailibrar No, 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 no No, 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 no Nadien La just very rara ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Am I aquí o no? ¿Qué vamos a hacer aquí? 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 ¿Qué vamos a hacer aquí?